Música Bueno Panga, podrás presumir que después de mucho tiempo has ganado un bingo contra Raze Fire, pero... Un bingo no es nada Yo gané una vez 200 pavos en la lotería Hace mucho Y no volvió a ocurrir nunca más Pero siempre puedo vengarme de tu éxito con los pangazos Bueno, vamos ahora a activar el Panganator Esto pinta bueno, variedad pura Pensar que cada semana seguimos haciendo esto non-stop Empezamos con el número 96 Madre mía, buenísimo Porque este está entre un montón de niveles ya superados Y si no habría habido que hacer un Panganator extra Para que funcionara todo Vale, es un nivel japonés de 38 segundos Ahí está, vamos a ver si no nos dan caña Imagino que algo malo tendría Aquí hay mucho pescado, ¿no? Ahí ya me he muerto Uno de estos gumbas ha de tener la llave, ¿no? Siempre me pasa la misma Molestía Por fin ¿Y ahora dónde me va a llevar esto? A un bloque Había un comentario Ah, y hay un Josh Junto un montón de fantasmas ¿Qué va a ocultar ese Josh Perjudicó el nivel? Y ahora hay un siguiente problema ¿Cómo se sale de esto? Anda, al check Bien Esto ha ido guapo Uy, floruga enfadada Menos mal que me puedo morir al lado del check Y volver allí Que no me toquen las narices El champi era aquí Ojo No podemos usar un champi ¿Cuántas trampas quedan? Anda ¿Quién ha dejado suelto a los perros? A los choncarenas Acaba con un tam-tam Y de ahí Empieza el siguiente problema De una tubería verde a una amarilla Y de esta amarilla a la meta Todo lleno de troleros Pero no son graves No sé qué vio panga en esto Pero Llobe bien A pesar del tiempo perdido Bueno, es hora de ir a por el número 558 558 Es este YQ8 K2M Y lo terminamos con 53G Speedrun De Brendan 23 Corre tanto como puedas Y disfruta Un speedrun con negativos Eso No sé por qué proliferará Ah, sí Por el atrapado Ay, no debí pulsar Ese interruptor No me gustó quedarse atrapado Ah, champiñones Que no puedes tocar 5 4 3 Tengo 3 Uff Es un buen espirran Tiene mecánicas ingeniosas Pero tú eres Alguien que no le gusta Que le cambien sus ideales No vales nada Vale, 403 es el siguiente nivel Y ya lo tenemos buscado El número 403 60N TGR 9DG 7-4 De Me want De Llega a la meta Tras eliminar Todos los Lubwigs Hay uno A medio A medio Pero ¿qué pasa? Yo es que antes de que salte Le quito las ganas de... ¡Aaah! Te voy a matar Y lo sabes, ¿no? Has proliferado Contra el poderío De ganan a Adrian Stiles Sufreis en Tuzamaster ¡Hala! Y encima Bato el récord Esto Sí que es hacer Las cosas guapas Y le das negativo Simplemente Porque era más básico Eres un monstruo Deberías estar agradecido De que no te molestaran Con un nivel Difficilísimo Vale 531 Otro reciente M36 VWG TYG Links Aventure 2 Ah, sí Este le estaba gustando Hasta que le tocaron Las narices Es porque Soy un maldito Sale Suyas Ay, le tengo Asquito Nivel 100 Creo que se puede Intentar tirar A la derecha Creo que se puede intentar tirar a la derecha Lo del zapato Nunca viene mal tener uno Nunca viene mal tener uno Que está presente Yo creo también Que Lo que no le gustó Es el tema de los Bum bum Un tantam Ay, yo me acuerdo El atrapador Es Madre mía Este Esta es una parte fea Es un Softlock De estos Y Más Es impedido que en mi bota Por consiguiente lo abusa de mi Una nueva vez Te voy a romper No hables conmigo Tienes derecho a dirigirme la palabra Vamos Que al menos tenga la protección No tengo protección ni nada Ven Ven Bum bum tan tan Bum 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 tan tan Bum bum tan tan Bum 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 Iba bien, eh Y tú me has Aguado, eh Tú no tienes alma No, no veo Pedirme que yo pueda hacer lo que me dé la gana Porque tú Tú eso piensas en ti Me está poniendo ese bebé Ven aquí Tú eres el bumbum tan tan que me interesa Es el de en medio, ¿vale? Procura que no te hagan daño O sería un softlock Creo que No es su culpa El creador no tuvo la culpa de eso Crear un nivel de Super Mario Maker 2 De bueno, y de 1 En primer Mario Maker también No es una tarea sencilla Habla tú de toxicosis Se está poniendo peor la toxicosis Encima no hemos llegado Ni siquiera Al Boushi Hola Boushi Sal de tu camarazón 2 3 Sal de tu camarazón Pulsa la P Y ya acá está Que ha quedado claro, ¿no? Otro nivel menos Ya llevamos 4 Nos quedan 3 niveles Vamos viajando ya A la lista Y vamos a buscar el 233 Otro que no está superado Genial Vamos ahora con el 0HF 5NB 5NB B4G Nivel japonés De 2 minutos 33 Dios mío Va a ser largo Se va a poner la cosa Bien larga Y no es el negativismo ¿Por qué? Ah, sí Ya veo Ando mirando un poco Cuál es el tema Voy a intentar Hacer una idea Bastante buena Era perfecto Vale, el plan Sigue siendo el mismo Podemos hacer Semi-quesos Colocamos Una de las P's aquí Otra P la coloco aquí Pulso esta P Por la tubería Situada aquí Estamos a 2 Y se nos acabó El potenciador Ahora cogemos Este champiñón No son progresivos Desafortunadamente No tenemos Ninguna posibilidad De usar Progresivos Potenciadores progresivos Potenciadores progresivos Esperamos a que Wendy pase Roy, no te me cueles Tuviste que usarlo, ¿no? Tuviste que usarlo Vale Nueva estrategia Abajo no es buena La idea sería Intentar ir por el centro Con la P activada Y matar a Roy Lemi Y Wendy Al mismo tiempo Pero no ha dado tiempo Y Ya me estás tocando Las narices ¡Saltadores! Antillo Esto ya no tiene sentido Pero sí tiene sentido Pero sí tiene sentido Que le voy a ganar A Panga En toda la boca Le voy a dar Zaz en toda la boca Como si fuera Sheldon Cooper Zaz en toda la boca Matarile a los tres Y ahora A usar las demás tuberías Para fastidiar De por abajo A por Morton El problema es Que está En el otro lado Lugwig Y una cosa es poder ir a por Por Morton Con facilidad Y otra ir a por Lugwig Con facilidad A por el Acabar con el Golpeador Y con el Con el Con el Peluquita El peluquita Si Oh my god Vamos allá Acabo de descubrir Cuál es el El método De ganar este nivel Y este nivel Es mucho más fácil De lo que te crees Lo cual Me hace pensar Porque tiene Un récord así Vas allá Tiene Mata a Roby Mata A Wendy Ole Ole Triple Coge esto Y ahora Tiras hacia La puerta Superior Abres la puerta Abrete Sésamo Mal toque Algo lia mal Lo que me parece Es que los Pangazos Tienen esto Una sensación De peligrosidad Altísima En el otro lado Para ir a Por Morton No voy a ir A por Morton Lo que voy a hacer Es coger La flor de fuego Y perder Porque Coalukismo Cárcel Una llave ya la tengo Otra llave ya la tengo Otra llave ya la tengo Otra llave ya la tengo Y además Llegamos a un checkpoint En 50 segundos Y ahora mismo Que hay aquí Un huevo de excavación Oh oh Esto no me gusta No voy a ir No voy a ir No voy a ir Pero Yo Los legends, los legends, y va bien la cosa y ahora esto resulta que es basura. No estés quieto, quietecito, no dejes que los bobones se te pongan encima, quietecito. Esto es un veneno, esto es venenoso. Abrete ese sésamo. Otra vez. Y yo ya me estoy empezando a enfadar, eh. Buenas personas hay, pero que les hinchan. Las personas, las buenas personas cuando las hinchan se vuelven no muy buenas. Y... Yo he visto grandes ejemplos de muy buenas, de malas personas en ficción. Entre ellos Glenn Coasmair. No es buena persona. De hecho, ni siquiera deberías ser humano. Hemos sido engañado. Voy a tirarme bobones. Y... 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 ¡Que sea! Wow. Madre mía, que... Que diablos era eso. Recuerda que yo soy buena persona Así que Voto positivo Y seguimos Número 443 Ya lo tengo ahí Es este Y es Espero que sea mejor Sería KTG KQV T0H Vale, es un nivel japonés De 5 segundos esta vez Seguro que tiene salida de desarrollador O cualquier tontería que le daría negativo Por culpa de esta ¿Puerta? Ajá, este ya me acuerdo un poquito de Kiva El bloque imposible que te mata No me hacía esto Hay que intentar aguantar Lo haré 10 segundos Iré Y cuando pasen 10 segundos ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Oh, oh, aún queda un paso Ah, este es uno de los que abandonó Pero yo lo he superado, así que Has perdido, panga Demuestra que no vales Que me lo paso genial Dejándole claro que no vale Muy bien, vamos a dejarlo claro Ahí está el amo pangazo de V Y ahí está pepanga que no lo ha superado Yo he hecho lo que él no Por no tener en las narices de querer superarlo Pues mira tú que bien Yo vuelvo a salir ganador y el perdedor Y vamos con el 122 Que es el último de esta semana Q4Y 71K 9PF Super Mario Bros 6 6 chip 33 con 33 O sea, este es fácil Llega a la meta tras eliminar todos los mortons Hay uno Esto me imagino que es autoscroller Y no le gustó O más bien parece un nivel de Ah sí, es que es un nivel de la intro Y con ranas Y yo no voy a ponerme la rana Esto es un poco fastidioso Siempre el tema autoscroller El scroll es una de las partes más complicadas para mí El tema de que haya autoscroll Ay ¿Qué? Ay No 20 19 20 20 25 23 20 20 21 18 22 23 24 Un pequeño salto y un buen spin han hecho que yo lo haga bien, no como él, toma ya. Además me enorgullo de este programa, cada programa que realizo siento más... ¡Eh, Morton! No te viste. ¡Ole, muerto! Como siempre pasa, te vi coger la rana. Y ahora perder otra vez 90 segundos de mi preciosa vida. Vale, ahora sí que esperemos que no salga rana. Así como no importa, al fin y al cabo tenemos que sufrir la molestia que es el scroll este. Pero al menos así tendremos, si llegamos, dos golpes. La posibilidad de recibir dos golpes de Morton. ¡Qué lento! Aquí voy las balas de cañón. ¡Madre mía! Volvemos enseguida. ¡No le vuelta aquí! Morton, ni se te ocurra tocarme. Yo que ni se te ocurra... Te dije que no me tocaras. ¡Ven! ¡Muerto que te dejo! ¡A fastidiar se tocan! ¡Ya no yo! El único problema... ...es que no puedo darle... ...el corazón habitual. Así que coge esto... ...coge el color rojo... ...desde el principio. Corazoncito. Y ahora sí... ¡Pangazo! ¡Completado! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! Y ya sabéis... ...todos los domingos en Adrien Style... ...seguimos la gran venganza. Que nos saldrá la semana que viene. Ya llevamos superados... ...más de 150 niveles. Una gran variedad. Incluyendo muchas... ...cosas surrealistas. Hasta la próxima semana. ¡Chao!